...del país para lograr que Puerto Rico eche hacia adelante. Gobernador, ¿su mensaje para los puertorriqueños de Nueva York? A todos los puertorriqueños tenemos que unificarnos, todos los puertorriqueños de todos los sectores, los cuatro millones que viven fuera de Puerto Rico, somos un solo país y tenemos que echarlo hacia adelante. Por su parte, Fortuño dijo que le desea éxito a García Padilla en su gobierno. Este es un momento de gran ilusión para una nueva administración, y le deseamos al gobernador entrante y a todo su equipo de trabajo todo el éxito que los puertorriqueños queremos porque amamos a esta patria. Tanto Fortuño como el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, fueron abuchados por el público. Pero en el momento de la juramentación todos aplaudieron al nuevo gobernador. Como gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En su discurso inaugural, el gobernador Alejandro García Padilla hizo un llamado, una convocatoria a políticos y al pueblo puertorriqueño para trabajar juntos, sin divisiones partidistas, para echar a Puerto Rico hacia adelante. Trabajemos por lo grande que nos une y echemos pa'lante este país. A la ceremonia asistieron seis exgobernadores del Estado Libre Asociado, incluidos Carlos Romero Barceló, del partido de la oposición, que aboga por la estadidad para la isla. Obviamente desilusionados de haber perdido las elecciones, ¿no? Así que no me voy a sentir muy contentos, pero esto es parte de la democracia. Además, estuvieron presentes en los actos de juramentación dignatarios y gobernantes de Latinoamérica y el Caribe. Nos sentimos comprometidos con el pueblo de Puerto Rico y venimos a esta culminación de esta fiesta. Gracias a que el senador por Nueva York, Adriano Espaillat, estuvo entre los invitados de honor. Creo que también puede forjar una buena relación con la República Dominicana y el nuevo presidente dominicano. El público presente en la juramentación expresó su regocijo porque ven una esperanza para una nueva era en Puerto Rico. Esto es una nueva era. Atrás dejamos las cosas que no le combinaron a Puerto Rico. Sé que es el comienzo de algo positivo, algo bueno. Yo sé que Alejandro lo puede. Somos más grandes. Uno de los momentos más emotivos de la toma de posesión fue la presentación del nuevo gobernador por parte de su hija Ana Patricia García Pastrana, acompañada por sus dos hermanitos. La ceremonia de juramentación se desarrolló en un ambiente de júbilo y alegría con música típica aburicua, cumpliendo el deseo del propio García Padilla de exaltar los valores de la cultura puertorriqueña. Para concluir las actividades por la inauguración de Alejandro García Padilla como gobernador de Puerto Rico, se realiza esta noche la gran fiesta del pueblo con artistas como Dani Rivera, Andy Montañez y otros en el centro de convenciones. Desde San Juan, Puerto Rico, para Noticiero Telemundo Nueva York, Jorge Ramos. Alan, regresamos contigo a los estudios.